Centro privado de asistencia a la víctima del tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, al circular por las calles de la ciudad, no te pegues al auto de adelante. Si respetas una distancia mínima de 3 metros, vas a tener más tiempo para frenar. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacélo.